Cuenta la leyenda que hay que tener marido y amante. Joño, según investigaciones toda mujer necesita a dos hombres, uno en casa y otro fuera. Entenderlo es muy simple, y os lo voy a explicar. El marido duerme como caiga, y si cae atravesado en la cama la llevas clara. El otro duerme completamente desnudo, abrazadito a ti. La madre que lo parió. El marido llama a casa a ver que hay de comer, que si te ha listado la cena. Ahora, el otro llama solamente para decirte, compro algo especial para los dos hoy, que te va a encantar. El marido cuida de su coche, de su moto, de su trabajo, de pagar la hipoteca, total, de todo. El otro cuida de ti. El marido te habla de los problemas, de las cuentas, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro. El otro te habla de cuánto te extraño, lo que sintió por ti durante tu ausencia. Hay que ver que lleva dos días sin vete. El marido se queja y reclama por todo. El otro reclama tu ausencia y los días que pasan sin verte. Ah, y lo más importante. El otro nunca se va a ver el fútbol y a tomar cuba libre los domingos con los amigos. Y el tuyo está nada más que en los bares, emborrachándose viendo el fútbol con la excusa del fúrbico. Entonces seguramente me vas a preguntar, o te estás preguntando, ¿por qué no cambiar el marido por el amante? Pues muy simple. El hecho que si el amante se va a vivir contigo, vas a ser marido, y entonces necesitas conseguir otro amante, y estás muy caro. Envíalo a todas las mujeres que gocen de la realidad. Y a los hombres para que sepan ser marido y amante. Que espabinen, no la dejen sola y la traten bien. Compártelo por WhatsApp a todo el mundo, a todas las mujeres.